Con su venia, señor presidente. Adelante, diputada. Honorable Asamblea, antes que nada, quisiera saludar el trabajo realizado por las Comisiones Unidas de Desarrollo Social y Atención a Grupos Vulnerables con respecto al dictamen de la iniciativa que reforma el artículo 3, fracción séptima de la Ley General de Desarrollo Social, mediante la que se establece la sustitución del término de personas con capacidades diferentes por el de personas con discapacidad. Una vez realizadas todas las acciones parlamentarias necesarias para la reforma en comento, me permito, a nombre del Partido de la Revolución Democrática, esgrimir algunos argumentos que considero de suma importancia. Como integrante de la Comisión de Grupos Vulnerables de esta legislatura y más aún, como presidenta del Comité de Información, Gestoría y Quejas, me he podido dar cuenta de la inmensa desatención que el Estado mexicano otorga a las personas que tienen alguna discapacidad, ya sea de carácter motriz, intelectual, auditiva o visual, por mencionar algunas. Aunado a ello, es importante recordarles a ustedes, señoras y señores diputados, que mi partido ha sido, es y será garante de salvaguardar los intereses de las mexicanas y los mexicanos que se encuentran en esta situación. Es menester recordarles desde esta tribuna que existe un gran sector de la población que se encuentra en esta situación, 5.1% según datos del Inegi hasta el 2010. Por eso, la importancia de fijar una posición justa e inmediata respecto a este tema. Cuando hablamos de discapacidad, reconocemos que las personas que se encuentran en este supuesto carecen de la plenitud de alguna función para desarrollar sus tareas cotidianas como el grueso de la población lo hace. El término discapacidad es de carácter universal, cuyo origen es latín y que está compuesta de varios prefijos, como dis, que significa disvergencia, capere, que significa agarrar, más el sufijo, dad, que significa cualidad. Ahora bien, nuestro país como firmante en la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU se obliga a legislar en esta materia, ya que el artículo primero de esta legislación internacional reza que personas con discapacidad incluyen aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo, que el interactuar con diversas barreras puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás. Por eso que es necesario hacer mención que en un mundo globalizado se turna necesario que las leyes sean claras, certeras, para estar adecuadas en el contexto mundial. Por otra parte, el término capacidades diferentes es un término que el PRD coincidera como incierto, gris y de carácter discriminatorio. ¿Por qué digo esto, compañeras y compañeros legisladores? Por una simple razón, por el simple hecho de ser individuos todos los mexicanos, contamos con capacidades diferentes. Basta que hagamos un ejercicio en este recinto y podremos observar que cada uno de los aquí presentes tienen cualidades que no necesariamente compartimos los demás. Resulta importante resaltar que en el presupuesto de egresos de la Federación del Ejercicio Fiscal 2014, los y las diputadas de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, defendimos la permanencia del recurso asignado a la formación y desarrollo profesional de recursos humanos especializados para la salud en el anexo 13, con un monto de más de 60 millones de pesos, de los cuales desde ahora les adelanto, esperemos se apliquen con ética, y profesionalismo y que seremos férreos vigilantes de que se apliquen de manera efectiva en beneficio de estos ciudadanos. Finalmente, quiero manifestar que recibimos con agrado y beneplácito esta propuesta de reforma a la Ley de Desarrollo Social, pero quiero a nombre de mi partido, el de la Revolución Democrática, desde esta tribuna exhortar y comprometer a todos ustedes para que en el tiempo que nos queda de esta legislatura, que dicho sea de paso es bastante, aprobemos todas las reformas necesarias para dignificar las condiciones de vida en general de estos compatriotas ejemplares. Y concluyo con una reflexión, corríjanme si no estoy en lo correcto, en las participaciones deportivas en donde México ha participado a nivel internacional, los logros más importantes y las mayores satisfacciones las hemos recibido de personas que cuentan con alguna discapacidad. Por su atención, muchas gracias.